Hola hola sean todos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal primeramente agradeciendo a Dios porque me ha permitido un nuevo día esperando que todos se encuentren muy bien aquí siempre estamos dando el todo por el todo para que todos ustedes siempre estén viendo un video nuevo en nuestro canal así que hoy nos va a acompañar en estos videos mi mami y de igual forma agradecer también a algunas personas que me han estado preguntando sobre este porque mi mami no está saliendo en los videos y este la verdad que siempre ha dicho ella pues que no todo el tiempo va a poder salir conmigo y de igual forma pues como dije yo ayer en el video que a veces aunque no puedan grabar conmigo pero lo que siempre voy a estar pendiente de tener aunque sea videos personales para que todos ustedes siempre nos estén viendo cada día en nuestro canal y sobre todo sabiendo que estamos bien aunque no tan al 100 verdad pero siempre estamos dando ahí este los videos para que ustedes siempre nos estén viendo día a día así que gracias mil gracias por el apoyo que nos brindan y sobre todo gracias a las personas que se están suscribiendo y hacerle la atenta invitación casi todavía no es parte de nuestro canal que se suscriban y sobre todo mi gente siempre esternos apoyando, dejando los likes y los anuncios porque los anuncios es la base fundamental para nuestro canal también y de igual forma pues empezando con la pizza así que hoy vamos a hacer un rico sopón de todos estos pollos que ustedes están viendo por eso estoy enfocando estos pollos porque este como quiero ver de aquí son cuatro venimos nosotros con los cinco son de esquivas cuatro son de esquivas mi mami, mi papi me dice que aquí cuatro y nosotros venimos siete y aquí hay este nueve pollos va a escavar uno cada uno nos va a tocar así que no vayan a perder la continuación de este video veanos hasta el final del video así que bueno hoy nos va a acompañar la niña la niña Marisa vamos a hacer una sopa una sopa de pescado muerto no, vamos a hacer una sopa de jaiba con pescado no las iba a destapar pero mejor las destapé porque así despide más sabor vale, miren una sopa de jaiba esto es este lo trajo Chepo mamá si, él lo trajo vale, entonces hoy se le va a hacer un una sopa de jaiba a mi papi bacán de brincar para que brinque igual que el abuelo así corran duro igual que los caballeros me acuerdo la vez que fui con la Cindy allá a agarrar ese caballero carrera nos tocaba que pegar son tremendos son tremendos miren así que hoy se va a preparar lo que es una rica sopa de jaiba así que bueno mami como ha estado cuéntanos ahí como la ha tratado el día de hoy amaneció dormido despierto dormido no, gracias a Dios aquí estamos aún podemos decir que estamos bien aquí porque estamos de pie y todavía estamos aquí con vida es porque Dios ha tenido mis recuerdos así así es aquí le voy a echar de un solo pescado va a echar esta sopa va a llevar pescado también de un solo es que este bueno con las mariscadas todas le echan de un solo va Luis porque lleva la no por eso las mariscadas llevan pescado lleva camarones bueno hay quien va que lo echa de último para que salga así enterito pero hay quien que lo echa desde antes y si sale así todo desecho en pedazo si va y mira así es que estas son unas lonjas de esta es carne de tiburón así es que bueno si ustedes miran a gran cabeza entonces oye esto es una nosotros le vamos a llamar una mariscada esto es una mariscada llame disculpe solo porque no lleva la crema ajá solo porque no lleva la crema pero la vez pasada quisimos una crema llevaba eso ajá llevaba eso así es que mi gente no se vayan a perder luego les vamos a mostrar como va a quedar esta rica sopa ahí dejen sus comentarios si les gusta la sopa de pescado o si les gusta la jaiba porque bueno la mariscada también lleva a todos los camarones langostas así es que llama eso va hay que embalarse bien completo ajá pero esta esta es una sopa de mariscos ajá porque no se lo lleva al pescado ajá no se lo lleva al pescado sino que lleva las jaibas bueno en algunos si les gusta eso pero en otros aunque quieran comer no pueden porque les da alergia aunque a veces les da alergia al queso y no vamos a decir eso porque hablando así este quiero ver el papá de mi papi mi abuelo este él no puede comer cosas así pescado si creo que come solo frito de ahí este las otras cosas así no puede comer y hay quien que al queso ajá el queso debe ser bien serio el alerico a la lactosa va a imaginarte la cristina ella aunque quiera comer este carne no puede en cambio yo sí puedo comer pero con pastillas como yo no es que yo siento que yo siento que las carnes vienen siendo casi lo mismo que la de re yo así la siento oye mami si vieran mi mami está echando unas grandes pailotas pero con esa va a quedar hasta pasmado uno he comido pero siempre con pastillas así no he intentado fíjate ajá no he intentado sin pastillas me da miedo morirme fíjense que les voy a contar una vez que andábamos en un canal en los canales anteriores una vez nos llevaron a este era un que era no creo donde fuimos pero nos dieron carne y yo comía porque andaba ganas de comer carne pero en la noche todavía teníamos que hacer un en vivo ya no pude salir en el en vivo porque si me dio alergia bien este fue este esa vez que vieran que me pasó así como que me quería tocar hasta la garganta y el montón de ronchas que me había salido parece que aquí les voy mostrando ya poco a poco cuando ya vaya agarrando un diferente toque de la sopa porque ahorita van a ver lo mismo después les voy a mostrar en un segundo video así que bendiciones para todos y sobre todo suscríbase y dejen su like y cuéntenos que les parece este video y sobre todo pues si usted quiere que le sigamos haciendo videos de comida de sus comentarios